Mirad la loca, el loco, el loco, mirad la hija de puta y el Dani Espera, esperate, vamos a entrar a tiro Antes me gustaría comenzar este vídeo con una canción, una canción titulada Sábanas blancas del artista urbano Genji Stark Kruger Muchísima atención a cómo es que suena Sobre Genji Stark Kruger podríamos hablar y mucho ya que es un joven salvadoreño El cual tiene muchísimas ganas de crecer en la música Tanto es que esta misma canción la ha grabado con los medios que disponía Y hablamos de que la ha grabado con su teléfono móvil Sin duda alguna las ganas no es lo que le falta a este increíble artista salvadoreño El cual está luchando por salir adelante en el mundo de la industria musical Si te encantaría conocerlo tienes el link de su canción abajo en la descripción Y además también tendrás el link de sus redes sociales Y si eres un artista, un empresario o una empresaria Y te encantaría promocionar tu negocio, tu producto, tu canción, lo que sea Y quieres hacerlo mediante mi canal Ponte en contacto conmigo a través de Instagram Que tienes mi Instagram abajo en la descripción Ahora sí, procedamos con toda la información que tengo preparada para ti Venimos a hablar sobre Alexa Sobre Alexa se conoce que es una persona de 28 años Natural de Carolina, Puerto Rico Hay que decir que a esta persona se le conocía como Alexa Pero también se le conocía como Neulisa Luciano Ruiz También tenemos que añadir que esta persona era un hombre El cual se vestía de mujer Y que su cuerpo fue hallado por las autoridades En la carretera 165 en el barrio Campanilla de Toa Baja Sobre Alexa tenemos que decir que diferentes personas que la conocían Han hablado con diferentes medios Y nos han hecho saber que tenía diferentes problemas mentales También la han definido como una persona atormentada Y que no solía causar ningún tipo de problema A esto tenemos que sumarle que esta persona Al parecer llevaba un tiempo en situación de calle Llevaba como unos 7 meses viviendo en la calle Y a esto tenemos que sumarle que nadie Ningún familiar ni siquiera Ha ido a reconocer su cuerpo ¿Por qué acaban con Alexa? ¿Y quién has sido? Son dos preguntas que puede que te hagas, ¿verdad? Pues vamos a responderlas por orden Según nos dejan saber Por lo que aparentemente acaban con Alexa Es porque esta persona protagoniza un incidente En un restaurante de comida rápida De hecho, vamos a leer qué fue lo que pasó Muchísima atención Tenemos aquí un fragmentico de noticias Y fíjate lo que dice A través de las redes sociales Una mujer Una mujer Alegó Que un hombre Vestido de mujer Entró al baño De un restaurante de comida rápida En Tua Baja Y Que poseía un espejo Para mirar a las mujeres Por debajo de los cubículos Bien, ahora hablaremos sobre esto Pero también vamos a notar Este otro fragmento Que dice lo siguiente Luciano Ruiz Fue intervenida Cerca de las 4 de la tarde Del domingo En un restaurante de comida rápida En La Virgencita Una mujer Se querelló De que supuestamente Supuestamente Luciano Ruiz Había usado un espejo Para tratar de ver Sus partes íntimas Esto es lo que Supuestamente Como dice este fragmento Ocurrió Ya que es en un sitio Donde nadie está viendo Lo que ocurre Y es la palabra De una persona Contra otra Pero si tengo que decirte Lo que me han reportado Muchas personas A mi lo que me han dicho Sobre todo En resumidas cuentas Ha sido lo siguiente Pero Taser Si a esa persona Le gustan los hombres Por eso se hizo mujer Que sentido tiene Que se meta En el cuarto de baño De mujeres Para ver A otras mujeres Carece de sentido ¿Verdad? Yo no te voy a decir Ni que esto sea así Ni que no sea así Porque yo allí no estaba Y no sé lo que ha ocurrido Pero realmente Es un poco raro Hay que decirlo Es un poco raro Pero también te digo Que cosas más raras se ven Repito Yo no digo Ni que sí Ni que no Simple y llanamente Estamos informando De lo que hay De lo que me han dicho Y de lo que dicen A raíz de esto Ocurre algo Fotos de Alexa Se filtran por las redes Hasta el punto Que se vuelve viral Y acaban con ella De hecho Tenemos las imágenes Porque las personas Que lo hicieron No tuvieron otra cosa Que hacer Que grabarlo Vamos a verlo Pero ojo No creas que te voy a poner Nada que pueda molestarte Ni nada que no deba poner Por supuesto que no Yo soy el primero Que cuida muchísimo Lo que pone en cada uno De sus vídeos Pero si es cierto De que antes de que Llega a suceder eso Hay unas partes Muy interesantes del vídeo Las cuales me gustaría Que viera E incluso Que escuchara Con muchísima atención Vamos a ver justamente Los instantes Antes De que ocurriera Eso tan lamentable Con Alexa Atención a las siguientes Imágenes Mira a la loca Mira a la loca El loco El loco Míralo ahí Je puta Y el Dani Espera Espera Dame ese culo Espera Te vamos a entrar A tiro Oye 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 Vamos a chillar Le goma A que me voy Le meto con el palo A que si Cabrón Has escuchado Has escuchado Esas dos frases Podemos escuchar Te vamos A entrar A tiros Y a que me bajo Y te meto Con el palo Y tenemos que decir Que segundos después Se le disparó En más de 10 ocasiones A Alexa ¿Quiénes fueron Los que acabaron Con Alexa? Puede que te haga Esa pregunta Muchísima atención Al siguiente titular Por favor Confidencias Identifican A presuntos Bueno A las presuntas personas Que acabaron Con Alexa Y dice Señalan Que quien tenía El arma Es un adolescente De 17 años Sospechoso De un sinnúmero De robos En el área norte A esto Tenemos que sumarle Que el CIC De Bayamón Está buscando A cuatro personas Cuatro personas Las cuales Al parecer Son las culpables De haber interceptado A Alexa También nos dejan saber Que el CIC Sigue haciendo su trabajo Sigue investigando Y yo tengo que decirte Personalmente Que a mi me han llegado Algunas imágenes Te puedo hablar De una de ellas Una de ellas Es la de una persona La cual Me hacen saber Que esa persona Fue La que viralizó La imagen De Alexa Y que Momento después Se borró su Facebook Por miedo A represaria Y a lo que estaba Ocurriendo en las redes Lamentablemente No tengo esa información Confirmada Lamentablemente No puedo señalar a nadie Y decir Este ha sido el que ha publicado La foto de Alexa De momento No Pero si te gustaría Que estuviera pendiente Este tema Y que te trajera Más información Sobre esto Aquí al canal No dudes en apoyar Este vídeo Con un gran like En compartirlo También déjame saber Por favor Que te parece Toda esta situación Que opinas Sobre todo Lo que ha sucedido Déjame tu respuesta Abajo en la cajita De comentarios No olvides No olvides Compartir el vídeo Si te es posible Suscribirte a este canal Si es que aún no lo has hecho Ya que subo vídeos a diario Y muchos de ellos Pueden que te interesen Y no olvides apoyar Este vídeo Con un gran like Para que sigamos Hablando sobre Alexa Si es que te interesa Este contenido Dicho esto Simple y llanamente Me toca despedirme Y agradecerte Enormemente El haber estado aquí Una vez más Nos vemos en el siguiente vídeo Guapo y guapas mía ¡Gracias!